Qué placer tener a Alejandro Finocchiaro en línea para poder pensar en este país y ver si hay una luz al final del camino. Alejandro, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay esperanza, Alejandro? ¿Hay esperanza? Mirá cómo arrancamos. Yo creo que sí. Es algo tan feo que uno, o sea, por lo menos quiere tener esperanza. ¿Existe la esperanza? Mirá, yo creo que hay mucha esperanza, especialmente viendo que la sociedad optó masivamente por un cambio, ¿no? Ahora hay que transformar esa esperanza en realidad. Pero en un país que es inmensamente rico, aunque los argentinos seamos inmensamente pobres, si nos ponemos a trabajar en el camino correcto, yo creo que las esperanzas son infinitas. Lo que pasa es que hace 20 años que se hace todo lo posible para que Argentina vaya a ser el fracaso, vaya a ser la decadencia. Vos ponete a pensar una cosa, Gustavo. Necesitamos que vengan inversiones a nuestro país, ¿no es cierto? Ahora, nadie va a venir a poner dinero en un país donde no hay seguridad jurídica, donde de un día para otro a vos te cambian las ruedas de juego, donde se ha intentado llevarse puesta la propiedad privada, algo que en Occidente es sagradamente laico, digamos, ¿no? Porque cuando vienen inversiones, las inversiones generan trabajo. Si se genera trabajo, se genera riqueza, porque la gente puede tener trabajo formal, puede consumir, lo cual, digamos, redunda en un derrame a toda la sociedad. Si hay trabajo formal, hay más gente que aporta al sistema previsional y puede mejorar las jubilaciones, ¿no? Entonces... Alejandro, vos sabés que yo quiero saber si coincidís en esto, ¿no? Porque lo vengo señalando, más allá de todo esto que vos decís, con absoluta razón. Hay que ser democráticos para entender que más allá de cualquier línea ideológica, la gente no lo votó a mi ley porque usa el pelo de prolijo, ni porque usa campera de cuero, ni porque dice lo que dice, que en muchos casos dice barbaridades, o dijo en algún momento barbaridades. Ni siquiera lo votan porque el pueblo argentino ama masivamente el neoliberalismo. Lo han votado porque le han dicho no a donde venimos. O sea, esto es lo que hay que dejar en claro, ¿no? Más allá de cualquier concepción ideológica, venimos de un caos y de un desastre. Bueno... Ahora, la próxima oposición, ¿estará a la altura de entender y respetar el voto popular en cuanto a que queremos ver qué pasa en otro sistema y con otra forma de gobernar? Porque evidentemente, si lo que van a hacer a partir del 10 de diciembre es tirar piedras, ¿viste? La verdad que... Bueno, a ver, primero hay que entender que el mismo día de las elecciones comenzó a reconfigurarse todo el sistema político argentino, ¿no? Bueno, todavía no sabemos, en el caso de quienes hoy todavía son oficialismo, y a partir del 10 de diciembre van a hacer oposición, cómo se va a reconfigurar, cómo va a quedar el kirchnerismo, qué van a hacer los gobernadores del peronismo, qué van a hacer aquellos diputados que no son kirchneristas, aunque sean peronistas. Yo creo que la victoria de Millet por 10, 11 puntos, digo, le da una chance, ¿no? Ahora, también es verdad una cosa, y en este cambio, en esta esperanza de la que vos hablás, Gustavo, tiene que estar muy involucrada la sociedad, porque no es cuestión de decir simplemente, bueno, ya está, cumplimos con el voto, ahora que se arregle el gobierno, porque se van a tener que tomar decisiones que van a ser muy drásticas y muy difíciles, en los primeros meses, ¿no es cierto? Ahora, si cuando Cetera y Varadel, ¿sí?, te hacen un paro, vos al otro día le estás pidiendo al gobierno que arregle, en vez de ir a las escuelas y pedirle a los maestros que den clases, que es lo que hacen las sociedades que progresan, ¿no? Bueno, ahí estamos en un problema. Si nosotros no salimos a defender el cambio en la calle, cuando hablo de defender el cambio en la calle no estoy hablando, Gustavo, por favor entiéndase, ni de violencia, ni de enfrentamientos, porque al final una persona que grita pareciera que es más que millones que se quedan en silencio, que fue lo que pasó muchas veces en este país cuando se intentaron procesos serios de cambio. Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado en la Semana Santa del 87 si la gente no hubiese salido masivamente a apoyar a la democracia? Y ahí no hubo violencia, vos lo recordarás. Sí, sí, claro. No hubo enfrentamientos. Lo que la gente dijo ese fin de semana largo, fue, che, queremos vivir en democracia, ¿eh? No queremos volver más al pasado. Queremos poder decidir nuestro destino. Bueno, ahora toda la sociedad tiene que estar involucrada en decidir su destino. Ahora, Alejandro, Raúl Bajés, ¿cómo te va a te saludar? Hola, ¿cómo te va? Perdón que te interrumpa porque me parece que es interesante lo que decís, pero había una pequeña diferencia, me parece a mí, aquella vez donde los dirigentes también estaban unidos. ¿Te acordás? En la Semana Santa del 87 estuvieron en el balcón Alfonsín y Cafiero, que eran las dos expresiones más grandes de los dos partidos más grandes, cosa que últimamente no ha sucedido. Es una enorme diferencia y que tal vez hace a que en una de esas, equivocadamente, porque yo coincido con vos, ¿eh? Equivocadamente la gente se queda en la casa también, ¿no? Bueno, es verdad que todo hay que verlo dentro de los contextos en los que se da. Pero vos fijate, por ejemplo, en los últimos tiempos la participación de la sociedad ha definido cosas. Sí, es verdad. Porque si bien en abril, mayo de la pandemia, cuando ya llevábamos un tiempo encerrado, muchos dijimos, che, es una locura que estén encerradas las escuelas en provincias donde no hay un caso de COVID, ¿sí? O en provincias como Córdoba, donde había tres, cuatro casos por semana, ¿no? Sí. Quienes hicieron abrir las escuelas fueron las mamás y los papás que se organizaron. ¿Verdad? Cuando Alberto quiso llevarse puesto Vicentín, a quien te aclaro, yo no conozco a los dueños, no sé si inclusive han cometido ni irregularidades, pero para eso está la justicia. Vicentín le da de comer a todo un pueblo en la provincia de Santa Fe. Y salió la gente a la calle. No solo salió en Santa Fe, sino que salió en toda la República Argentina. Y eso también tuvo impacto para que el gobierno kirchnerista tirara para atrás sus resoluciones. Vos lo dijiste de una manera muy clara hace poco tiempo en una entrevista. Dijiste algo que es evidente, pero lo dijiste, pusiste la palabra justa, ¿no? Dijiste, gracias a la grieta, vos fijate, porque si hay algo que agradecerle a la grieta, la grieta provocó que Argentina no fuera a Venezuela. ¿Lo dijiste vos? Bueno, yo escribí un artículo que se llama Vindicación de la grieta, ¿puedo nombrar el medio? Sí, claro. En InfoAE, donde yo lo que dije es, a ver, ¿por qué hubo grieta? No somos Venezuela. Porque si vos ves el proceso chavista del año 98 hasta acá, la grieta aparece muchísimo después, pues cuando Chávez ya estaba consolidado, tenía toda la Cámara de Diputados, tenía toda la justicia, todo el Tribunal Electoral. Entonces ahí ya no había ninguna vía de escape del populismo. Argentina, gracias a la grieta, pudo impedir que Cristina fuese eterna, pudo impedir que se llevaran por delante al campo, al campo que produce la gran parte de la riqueza con la que se sustentan los impuestos, con los que bancamos las escuelas, bancamos los hospitales, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy importante, y yo te voy a decir una cosa, yo soy diputado hace dos años, ¿no? Y me di cuenta de una cosa, porque yo nunca había sido diputado ni legislador. Una de las grandes cosas que hicimos nosotros como oposición no fue sacar leyes, fue impedir leyes. Viste que a veces la gente dice, bueno, pero no dieron quórum, no están trabajando. No, al contrario. Nuestro trabajo fue haber hablado con un grupo, escuchados y convencerlos, para que no sacaran leyes que iban a seguir deteriorando nuestro país. Lo mismo que hicimos con la Comisión de Juicio Político, siendo a todas las sesiones, porque acá el problema, ¿sí? No era que se juzgara un juez de la corte, porque ese juez de la corte tenía alguna causal de juicio político. Se está juzgando a los cuatro. Querían descabezar el Poder Judicial directamente. Y no pudieron. De hecho, mañana vamos a cerrar el dictamen, vamos a perder, por supuesto, porque no tienen un voto más, pero era lo que queríamos para ir al recinto donde nunca van a tener los dos tercios. Y eso también es parte de lo que conseguimos movilizándonos. Posiblemente, mucha gente, o la sociedad, a lo mejor no llega a comprender la importancia de esto, pero si el kirchnerismo se quedaba con la corte, podían ir por la libertad de expresión, podían confiscar medios, podían confiscar propiedad privada, podían hacer todo lo que querían sin que haya un último freno. Es muy interesante escuchar esa mirada porque es cierta. A veces uno plantea que el Congreso no funciona cuando no se sienta en el recinto, y a veces sucede todo lo contrario. La gente a veces no alcanza a comprender que en realidad a veces el hecho de no dar coro también es hacer política, y plantear cuestiones que tienen que ver con los ideales, y eso está bueno que se sepa. Ustedes pueden pedir, por ejemplo, y se van a asombrar, los ingresos de los diputados diariamente a la Cámara. Yo voy todos los días a la Cámara. Estoy en mi oficina. Ahora, el oficialismo, por ejemplo, que tiene la potestad de convocar a sesiones, si el oficialismo no convoca, yo no tengo la culpa como diputado de la oposición. Por eso se dan esas sesiones estúpidas de 24, 26 horas que no tienen ningún sentido. Sí, o que se juntan para que la yerba mate sea, no sé, sea verde para que sea nacional, y no sé qué. Esta es cuestión de sacar la fruta como fruta provincial de Neuquistor, y esas cosas que a veces causan gracia e indigna también. Pero es verdad. Sí, causan indignación. Es verdad. También es verdad que muchas veces, por ejemplo, cuando uno declara la fiesta del maíz o del trigo, eso le genera a ese pueblo ingresos, y no, y le genera un montón de cosas a un pueblo a lo mejor de 4.000 habitantes. Sí, eso es cierto. Y la verdad que levantar la mano 30 segundos por eso no cuesta nada. Por supuesto. Es que la Cámara de Diputados tiene que sesionar todas las semanas. Totalmente. Todas las semanas. Con esta mirada tuya, el otro día estuve en la fiesta de Obrien, y realmente, es como vos decís, cuando hay una fiesta tradicional, popular, ahí en los pueblos, realmente se genera un movimiento económico interesante. Pero digo, me quiero que ver con estas imágenes del interior para preguntarte lo siguiente, porque en este cambio vos tenés a los beligoni de la vida que ya lo están anunciando, o sea, no tiene vergüenza beligoni en decir yo voy a trabajar para que le vaya mal, voy a cortar las calles, no te dice que va a tirar piedras, pero te lo da a entender. Por supuesto, esto va a pasar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, y el resto del país, si hay un incentivo al campo, al trabajo, al desarrollo, va a estar normal el país en el interior, pero acá va a ser un quilombo enorme, perdón la palabra, pero para que quede claro, en español antiguo. Digo, ¿cómo se enfrenta a esa situación? Mirá, de nuevo, se enfrenta con el acompañamiento de la sociedad y con nosotros, cumpliendo lo que tenemos que hacer con coraje. Yo te voy a decir una cosa, todas las leyes que el presidente Milley mande, con la que nosotros estemos de acuerdo, que tenemos un margen de coincidencia del 70, 80%, ¿no es cierto? La reforma laboral, la ley de transparencia fiscal, la educación como servicio esencial, rebaja de impuestos, etcétera, yo la voy a defender desde mi banca, y pueden tirar piedras, y si además puede derrumbarse la cúpula del Congreso, y yo iba a estar sentado en esa banca, y voy a estar votando, ¿sí? Porque hay que tener ese coraje, no hay que parar la sesión, pase lo que pase afuera, nunca hay que parar la sesión. ¿Sabés por qué? Porque la gente votó, y los diputados somos los representantes de la gente, entonces, una minoría, que va a tirar piedras, que va a cortar la calle, que va a incendiar autos, no puede parar una sesión del Congreso, yo sé que el Congreso para la gente está muy devaluado, pero créanme, que muchos de nosotros trabajamos mucho ahí adentro, para que el país le vaya mejor, entonces, lo que hay que hacer es nunca pararse de la banca, cuando hay que votar una ley, pase lo que pase, y caiga quien caiga. ¿Puedo decir recordando lo que pasó, aquella vez cuando tiraron piedras, y destruyeron todo, ¿no? Mirá, cuando yo era ministro, ¿sí? Como ustedes recordarán, eliminé la paritaria nacional docente, porque es una ridiculez, que quien no paga salarios, decida cuánto va a ganar la gente, pero además, entre nos, lo que genera eso, con la representación que se le da a la setera de Valader, que es el 70% en esa mesa, es que se reparta una ficticia cuota sindical, que en aquel momento era alrededor de un millón de dólares, ¿sí? Ese era, ese, para que la gente lo entienda, ese era el problema, ¿sí? A mí me vinieron, me hicieron manifestaciones, me rodearon el Palacio Pizurno, ¿sí? Me hicieron paro, y yo nunca cedí, y el presidente Macri, no dio un paso atrás con eso, ¿por qué? Porque lo pedían los gobernadores, lo pedían los otros sindicatos docentes, que querían hablar de las cosas que les interesan a los sindicatos docentes, ¿sí? Capacitación para los suyos, promociones, carga docente, bueno, eso es lo que hay que hacer, no hay que dar un paso atrás, no hay que recular, no hay que ir para atrás, ni aunque vengan degollando, como dice Martín Fierro, eso es lo que tenemos que hacer ahora, hay que ser valientes, si no somos valientes, entonces, dentro de muchos años, vamos a estar ustedes, yo, en una mesa de café, recordándonos, cómo perdimos otra oportunidad. Alejandro, me resulta muy interesante escuchar esa suerte de declaración de principio, yo sé de los que plantean que, dentro de un gobierno de Macri, que tuvo algunas cuestiones que no han sido felices, de hecho, bueno, generó en algún punto el retorno del kirchnerismo, el Ministerio de Educación que vos encabezaste, fue uno de esos pequeños oasis que generaban determinada esperanza, por eso creo que estás en condiciones de responderme, cuál es la idea, o cómo juzgás, o cómo valorás la idea de esto que se ha planteado, respecto de la educación, en un eventual gobierno de Mila, y yo creo que se ha hecho, ha caminado un poco para atrás en ese sentido, pero bueno, está bueno que nos plantees por esto y pensamientos respecto de los vouchers, y desde una suerte de privatización, por decirlo mal y rápidamente, ¿vos cómo lo ves? Mirá, el tema de la privatización de la educación, es una imbecilidad con la que nos vienen corriendo, desde que Mauricio fundó el PRO hace 20 años, no se puede privatizar la educación, porque ¿qué hace? ¿Vender las escuelas? ¿Vender los docentes? Es ridículo, si por el contrario, con nosotros hubo más educación pública, de hecho, te voy a contar otra cosa, no hay nada más liberal, que la educación pública, la educación pública no la inventó la izquierda, le inventamos los liberales para educar a la gente, para educar al soberano, en la Argentina, mal que les pese, el sistema de educación pública lo diseñó Domingo Faustino Sarmiento, ¿saben quién lo llevó adelante? Julio Argentino Roca, Roca creó la primera ley universitaria, la ley 1420, gracias a él y al Sarmiento, que fue su inspirador, tenemos el sistema de educación pública que tenemos, la educación pública es un activo argentino, que es muy valioso, y que todavía tiene prestigio, es mejorarla, y que todavía tiene prestigio, pero por supuesto que sí, entonces lo que tenemos que hacer es mejorarla, lo que tenemos que hacer es darle a los docentes la oportunidad de crecer, vos hoy en la docencia, ¿sabés cómo ganar más plata? Si son más viejos, solamente si son más viejos, ahora no hay crecimiento horizontal, que sí hizo la ministra de Soledad Cunha en la ciudad de Buenos Aires, cuando reformó el estatuto, entonces si vos obtenés una licenciatura, una maestría, si vos te doctorás, si vos te capacitás, podés ganar más plata horizontalmente, no necesitas tener 60 años para llegar al máximo de antigüedad, y entonces decir, ahora gano más plata, o no necesitas ser un buen docente y concursar para ser secretario sin vocación, porque ahí ganás un mango más, tiene que haber una carrera de docente y una carrera para los docentes que quieran ser directivos, entonces lo de los vouchers, básicamente es una discusión teórica en la Argentina, ¿por qué es una discusión teórica? Porque en líneas generales, impulsada por un gobierno nacional, solo se hace en los países unitarios, acá la gestión está en las provincias, acá lo podría hacer algún gobernador si quiere, pero para eso debiera reformar los estatutos docentes, y no te olvides que acá hay estabilidad de por vida en el empleo docente, con lo cual para que eso llegue plenamente, tardan 40 años, y quién sabe cómo va a ser el sistema educativo en 40 años si no sabemos cómo va a ser en 10. Alejandro, perdón, seguramente me vas a retar, y tenés razón. Jamás se retó a un periodista, nunca. No, nunca. Pero digo, vos sabés que me dio la sensación en estos hombros, que hay este esquema político, de alguna manera veía con buenos ojos que nuestros chicos sean brutos, y a mí me pasó en la facultad de periodismo llegar a encontrarme con chicos y chicas que tenían, no sé, yo les pedía un escrito determinado y me escribían 15, en facultad, 15, 16 líneas sin un punto y aparte, y con 75 faltas de ortografía, y muchos creían que si nuestra juventud era bruta, iba a ser manejable, y vos fijate, buena parte de por qué mi ley está en el poder, es porque los chicos y las chicas no tendrán, no habrán ido lamentablemente a una buena escuela, en muchísimos casos, pero no son tontos, y lo votaron a mi ley porque saben que, porque se dan cuenta que lo que están recibiendo está mal. Entonces digo, eduquemos a nuestra gente, por favor, porque es el futuro que necesitamos. Mira, no solo no te voy a retar, yo coincido en un 100% con lo que vos decís, es natural en los populismos que quieran, a la gente pobre, porque cuando la gente es pobre depende de la dádiva del gobierno, y los quiere brutos e ignorantes, porque entonces la gente no sabe cuáles son sus derechos, y no los puede reclamar, entonces abusan de la gente, ¿sí? Entonces, hacer a la gente pobre y hacerla ignorante es la receta para la perpetuidad de los populismos. Nosotros tenemos que sacarla de la pobreza y para sacarla de la pobreza la tenemos que educar, educar en todo. Hay gente que a lo mejor no va a volver a la escuela secundaria como la conocemos, ¿sí? Pero entonces de esos millones de planes que hay, vos tenés que hacer un censo, tenés que hablar con la gente, le tenés que preguntar qué sabe hacer, y si no sabe hacer nada, ¿qué le gustaría hacer? Entonces, ¿sabés qué? A los que poder los capacitas y les enseñás a ser peluqueros, a otros que tienen algún conocimiento mal los enseñás a ser plomeros o gasistas o electricistas, y vos tenés oficios que se necesitan en la Argentina. Claro, que no tenemos. Fíjate una cosa, si en tu casa te pasa algo, se te rompe un caño, yo te desafío a que vos empieces a buscar un plomero. Sí, sí, sí. Y que cuando llegue el plomero, cuando hables con el plomero te diga, le diga, miren Gustavo, Raúl, sí, puedo ir, tengo el 4 de marzo, ¿cómo les viene? Porque es el único tipo que sabe en todo un barrio. Sí. ¿Sí? Entonces, trabajo hay. Lo que hace falta es capacitar a los nuestros. Se han perdido los oficios. Capacitarlos como emprendedores. ¿Sí? Nosotros, cuando yo era ministro, habíamos hecho un programa que no sé dónde estarán, que eran las aulas móviles donde enseñábamos reparación de motos, enseñábamos talleres gastronómicos, no hacer comida, sino montar un emprendimiento gastronómico que es una cosa diferente. ¿Y vos sabés lo que nos pasaba? Que esos talleres, esos aulas estaban un mes, 45 días. Cuando las íbamos a retirar para llevarlas a otro lugar, a veces teníamos casi una pueblada de la gente para que no nos lleváramos las aulas. Y yo tenía que ir y decirle a Mauricio, tenemos que comprar más aulas. Porque eran caras además, ¿no? Sí, sí. Pero habla... Es fantástico, me dice, me dice Mauricio, es fantástico que tengamos que poner plata en eso. Es una buena muestra del apetito por saber, ¿no? Que había y que hay. Eso también es parte de una suerte de esperanza que uno puede tener, las ganas que tiene la gente de saber. Alejandro... Perdón, les puedo decir algo más que nos va a llenar de orgullo como argentinos. Cuando tuvimos la evaluación, que tuvimos los resultados en el 2017, construimos un programa que se llamaba Escuela Faro. Tomamos las 3.000 escuelas de la República Argentina que tenían el índice socioeducativo más bajo, que estaban en las peores condiciones y pusimos todos los recursos tanto económicos como pedagógicos en esas escuelas. En la última evaluación a aprender que anunció el presidente Macri, nosotros habíamos sacado del último quintil al 7% de los chicos, que era un porcentaje muy esperanzador. Y en promedio las escuelas Faro estuvieron mejor que la mayoría de las escuelas del país. En promedio de crecimiento estoy hablando, ¿se entiende, qué quiere decir eso? Que cuando el Estado en vez de manejar empresas que pierden como los medios públicos 45.000 millones de pesos por año, pone esa plata donde la tiene que poner, las cosas andan, los argentinos andan y los docentes andan. Y estábamos muy orgullosos de ese programa que este gobierno claramente dejó de lado. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, todos los chicos pueden aprender. Todos pueden aprender. Te saco un segundo del aula que, bueno, es medio sacar un pez del agua, ¿no? También hablas muy bien. Tenés muy claro la cuestión de la educación y es muy interesante escucharte. Te meto un poquito más en la política o en la Cámara de Diputados. ¿Qué no respondés a aquellos que... Porque viste que la transición que estamos viviendo es bastante especial. Digo, no hay un gabinete definido, hay una suerte de idas y vueltas, parecieran que negocian o que en algún punto pareciera que Milay está intentando plantear un gobierno más propio y del otro lado se le dice, bueno, fíjate que nosotros fiscalizamos y bla, bla. ¿Cuál es la mirada que tenés de aquellos que plantean que es muy posible que esto termine siendo un co-gobierno entre la libertad de Avanza y Macri? En primer lugar, que nunca fue lo que pretendimos nosotros. Cuando el presidente Macri se reunió con Javier Milay, se puso a disposición en forma incondicional. ¿Sí? En segundo lugar, en los regímenes presidencialistas es imposible que haya co-gobierno. La única experiencia que tuvimos acá salió muy mal que fue la de la alianza cuando Nacho Álvarez creía que tenía la mitad de la lapicera y no la tiene. El gabinete lo forma el presidente Milay. Ahora, si en un acuerdo con el PRO, en un acuerdo institucional con el PRO, el presidente Milay cree que hay hombres y mujeres del PRO que le pueden ser útiles y lo habla con el presidente Macri, bueno, entonces los hombres y mujeres van a formar parte de un gobierno que es de Milay y de la libertad avanza. Eso respondo. Y creo que fue clarísimo. Acuerdo institucional. si no nosotros seríamos aliados del presidente. Te entiendo. Alejandro, sabemos que tenés una manera complicadísima en un momento complicado de la Argentina. Te agradecemos enormemente estos minutos. No, muchas gracias. que tengan un muy buen día. Gracias. Igualmente. Alejandro Finoquiaro, diputado nacional, ex ministro de educación de la nación. Sí, sí, ha dejado cosas interesantes. Sin lugar a dudas, es un hombre interesantísimo para escuchar, para reflexionar de cara a lo que se ve en la Argentina.